¿Ana Julia Quesada guardaba un muñeco voodoo con la cara de Gabriel Cruz? Nuevas informaciones desveladas por Antena 3 demuestran el siniestro plan de Ana Julia Quesada. Según las nuevas investigaciones, la asesina confesa guardaba un muñeco voodoo con la cara de Gabriel Cruz en su ordenador y buscó información sobre las plantas más venenosas. Las investigaciones sobre el asesinato de Ana Julia Quesada a Gabriel Cruz siguen desvelando que la mujer llevaría tiempo preparando la muerte del pequeño. En una información desvelada por Antena 3, se explica que los investigadores han descubierto en el ordenador de la asesina confesa que ésta realizó búsqueda sobre las plantas más venenosas. Estas búsquedas fueron borradas de su ordenador, aunque han podido ser encontradas. Además, la mujer también buscó información sobre el voodoo e incluso se ha llegado a encontrar un muñeco con la cara de Gabriel Cruz en su ordenador. En declaraciones a los periodistas a la salida de la Ciudad de la Justicia, el abogado que ejerce la acusación particular, Paco Torres, ha trasladado que, a la espera de que se levante el secreto de sumario y se le permita el acceso a las actuaciones, las testificales practicadas que forman parte de una tanda más amplia que tendrá continuidad el día 19, no es que aporten mucho de nuevo. El fin de esta instrucción está cerca y, por tanto, está próximo el levantamiento del secreto sobre las actuaciones. Creo que queda poca cosa por hacer ya y que va a ser cuestión de dos o tres semanas, ha insistido para matizar que, si bien el juez Rafael Soriano entiende que, al menos, quedan algunas diligencias por practicar, el secreto se podía haber levantado ya. Gracias por ver el video.